En el pleno de hoy, de 15 de marzo, hemos aprobado definitivamente el presupuesto municipal. Un presupuesto que está cercano a la gente, que trata de resolver los problemas de la ciudadanía cordobesa. Trata de atender esencialmente a las personas que más lo necesitan. Por eso hemos ampliado la ayuda de emergencia, que se cuadruplica. Pero atendemos también a los menores, a su educación, a la salud, con un plan municipal de salud que por primera vez se va a llevar a cabo. Tenemos también una atención específica a la vivienda, con la oficina municipal de la vivienda y el plan municipal de vivienda que ha de desarrollarse en los próximos años. Y por supuesto, atendemos al empleo, al empleo público, con el reforzamiento de las empresas municipales, pero también con el reforzamiento de los servicios públicos y al empleo privado, con una mayor inversión en Córdoba, que propiciará que trabajen más cordobeses y cordobesas. Una mayor inversión que está adecuadamente financiada, que no se sujeta a veleidades del mercado. Por eso creemos que estos son los presupuestos más sociales, los más solidarios y los más efectivos que necesita Córdoba. También en este pleno hemos tenido que ver con otra parte del presupuesto, que son las tasas. Había una propuesta del Partido Popular de bonificar el impuesto de plusvalía con carácter generalizado. No creemos que pueda existir la gratuidad para todos. No creemos que debamos abusar de esa bonificación del sistema impositivo, que es en definitiva el que nos trae adecuados servicios públicos. Los impuestos sirven para financiar esos servicios públicos para la gente que más lo necesita. Seguimos avanzando en la mayor progresividad, pero precisamente en un impuesto como el de donaciones, que solo paga una pequeña parte de la población, que no pagan las familias más empobrecidas, sobre el que están exentos familias que no heredan más allá de los 175.000 euros por hijo o hija. Por tanto, creemos que esa cantidad es inalcanzable para la gran mayoría social trabajadora y que precisamente aquellos que la heredan son los que deben contribuir más eficazmente al sostenimiento de los servicios públicos. Es por ello que hemos rechazado esa moción del Partido Popular.